Y luego, hija no me oyes, no ves como estoy aquí dándolo todo, estoy como Brasil en el último así, haciéndome a la vida Ah mira, que belleza, ya no tuve que hablar más de secreciones Bueno, entonces en que estaba cuatro años en el mundo del research y la investigación de mercado Y trece como creativa de agencia de publicidad, tanto para marcas locales como globales En la Ciudad de México empezó en Leoburnet como Copywriter Junior, llevando Kellogg's, después emigró a, ¿qué será esto? J.W.T. Ahora Gunderman Thompson, donde desarrolló campañas para Nike, Ford, Canon, Nestle, Mondelez International, HSBC o HSBC, como ustedes gusten Es que uno se sigue de tanta cosa, ¿no? Cruz Roja y algunas más Para llegar a McCann a llevar principalmente L'Oreal, porque ella lo vale Y MetLife como directora creativa asociada, de ahí se fue a DDBO, ahora como directora creativa Para llevar marcas como Volkswagen, McDonald's, Hasbro, Ojos que Sienten, Vicky Form, Del Fuerte, Doña María y algunas más de la familia Herdes Luego de su largo paseo por BBDO, desarrolló campañas para Saba por alrededor de cuatro años San Rafael, Alpura, Sneakers y ahora marcas de la familia PepsiCo A principios de este año aterrizó en Circus, ahora Media Monks ¿Cómo cambian de nombre las agencias, Dios Santo? O sea, ¿no? Así como te presentas, bueno, antes esta, antes la otra, antes aquel, Dios Santo Son muy inquietas las agencias, por no decir, no sé Bueno, para formar parte de Hub Creativo y desarrollar campañas para Netflix, Saba, Google, Facebook, ahora Meta Miren, así es la vida, ¿no? Y la lista de marcas y proyectos sigue creciendo A ver a dónde lleva la vida a nuestra querida Adria Jauregui Recibámosla con un fuerte aplauso Adriana Jauregui, directora creativa, tapatía con 17 años en el mundo del marketing, research y la investigación de mercado Creativa en agencias de publicidad, tanto para marcas locales como globales Desarrolló campañas para Nike, Ford, Canon, Nestlé, Mondelez International, HCBC, Cruz Roja y algunas más Recibamos con un fuerte aplauso a Adriana Jauregui ¡Aplausos! 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 ¿Me escuchan? ¡Ay, qué emoción, oigan! La primera vez que estoy en una conferencia acá en el DF Entonces, me estoy muy emocionada. Ya se me irán quitando los nervios, espero. Qué gran responsabilidad ser la que acaba con un congreso de publicistas, porque seguramente ya todos están hasta la madre. Yo sé que están aquí desde muy temprano. Prometo que no me voy a tardar tanto, se los prometo. Levanten la mano quien está aquí desde las 10 de la mañana. Pobrecitos, se los prometo que voy a ser muy rápida, espero. Antes de continuar, quiero que mi dupli se levante para que todo el mundo la vea, porque es la más máxima. Y sin ella, mi presentación la verdad no se vería lo bonita que está. Y bueno, pues ahora sí ya voy a empezar. Mi nombre es Adriana Jabregi. Todo el mundo me conoce y me gusta que me digan Adria. Adria Jabregi. Tengo 35 años. Bien vividos. Soy tapatía. De ahí la cara de torta ahogada que me cargo. A veces soy bien chistosa, pero muy a veces. Y soy life lover, porque si no es así, pues como chingados, ¿no? A que yo le tengo que dar a la siguiente. Hace como un mes, justo Ari me escribió para invitarme a este congreso. Y estaba, la neta, muy emocionada desde entonces. Y me dijo que el tema a tratar era la creatividad en la era digital. Y como tal, la verdad es que el nombre todavía me sigue sonando medio Y2K. O sea, la era digital suena como al 2000, ¿no? Entonces, por eso lo que quise hacer un poco es como hacerles esta traducción de cómo vemos los medios digitales en el 2021. Casi 2022. Entonces, el nombre de mi charla le puse un rapidín. No, gracias. Me gustan los comerciales largos. Porque, pues así soy, la verdad. Pero me gustaría decirles que les iba a hablar del delicioso, pero pues quise hacer la presentación medio PG-13. Apta para todo público. Entonces, al ratito, ahorita en unos minutos les voy a empezar a contar más sobre ella. Pero también les quería compartir otros nombres que tenía pensados justo para esta plática. Y uno de ellos es el Storytelling no ha muerto. El otro es comerciales largos en tiempos del snackable content. Y el último, formatos, formatos y más formatos. ¿Qué es esto? Una oficina de gobierno. Les voy a contar. El primero no lo puse y les voy a decir ahorita por qué. Pero, ¿alguien sabe aquí qué es el Storytelling? ¿Me quieren compartir? Anímense. No soy la única que quiere hablar aquí hoy. Bueno, está bien. Les cuento yo. Si no quieren, no. Si quieren, ya me sigo yo. El Storytelling es básicamente como la manera de enamorar a nuestros consumidores. A partir de contar una historia, como la traducción de la palabra lo dice. Es contar una historia de manera romántica en donde uno empieza por enamorarlos y luego a lo mejor llega una música espectacular que te va llevando en un cierto mood. Luego llega y explota y al final, pum, producto. Porque el producto siempre salva la historia, ¿no? La segunda es comerciarles largos en tiempos del snackable content. ¿Saben qué es el snackable content? Igual se los voy a contar. El snackable content, como le llamamos nosotros, es como todo ese contenido que es digerible para todos. Porque como es como un snack, ¿no? Eso es que es fácil, que es sencillo, que todo el mundo entiende. Entonces, por eso comerciales largos en tiempos del snackable content, básicamente es como todo lo contrario a lo que nos están diciendo o lo que nos están pidiendo ahora, ¿no? Y pues el formato, formatos y más formatos, porque de verdad parecemos oficina de gobierno cuando recibimos un brief. O sea, es no solo formatos de tiempo, sino formatos de medidas, ¿no? Ahí hablo mucho con las manos y con el micrófono. Este, formatos de 6 segundos, 15 segundos, 20, 30, 40, 50, un minuto, tres minutos, como el de Kaepernick, que si alguien lo vio, si no lo han visto, véanlo. Dura tres minutos, pero está bien chido. Pero también está el formato 1-1, que es todos los formatos que vemos en las redes sociales, ¿no? El 1-1, que es el cuadrado, el 4-3, que es un poquito más alargadito, el 9-16 y el 16-9, ¿no? Entonces, pues suena muy aburrido y entonces por eso le quise poner como rapidín, ¿no? A mí me gustan los comerciales largos y les voy a platicar por qué. A mí me gusta mucho, y Polen no me dejará mentir, me gusta mucho hablar a partir de analogías. Y hay una analogía que me gusta mucho, que es ver al contenido de una marca como hablar de los besos. Y a ver, levántenme la mano a ustedes, ¿les gustan los besos cortos o los besos largos? ¿Verdad? Pues es que son los chidos, la neta, ¿no? Entonces, para mí hay dos tipos de besos y son de los que les quiero contar. El primero, que es en el que te conocen desde el pelo hasta la punta de los pies en los primeros seis segundos. O sea, el güey ya te besó en el tercer segundo, ya sabe que desayunaste la Navidad antepasada, ¿no? Y es de, no mames, espérame, primero déjame respirar, ¿no? Se me olvidó decirles que hablo francés, como lo están viendo, con mi pinche, con las groserías a todo lo que dan. Bueno, pero este es el Arjona. Entonces, el primer beso, el primer tipo de besos que les quise compartir es el Arjona. Y el segundo es el Laura León. Es el de la Tesorito, porque es suavecito, suavecito, ¿no? Entonces, hablando de contenido de marca, el Arjona es el contenido que nos echan y en seis segundos, bueno, en segundo dos, ya vimos el logo, ya vimos el producto, qué pinche hueva, pinches publicistas, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Ese es el Arjona. Y el contenido de marca de la Tesorito, pues ese es en el que te van contando, como les decía, te van enamorando con la música, te van llevando. Entonces, llegan al clímax y pum, después me meten el producto. Pero ahí ya me enamoraron, ya hasta quiero saber de qué chingados me están hablando, ¿cierto o no? Muy bien. Bueno, pues esos son los dos. Y yo, así como en estas letras grandes, yo soy de las románticas que siguen persiguiendo las buenas historias. Y más que las buenas historias, creo que soy de las que persiguen las buenas ideas. O eso es lo que me gusta pensar, ¿no? No pienso, no me gusta pensar como tal en formatos. O sea, porque a veces pueden llegar con un brief para decirte que lo único que necesitan son tres posteos. Y es de su pinche madre, ¿no? Y pues los tenemos que hacer, pero también hay que ponerle atención a ver hacia dónde puedes tirar ese brief para ver qué idea le puedo llegar a vender al cliente, ¿no? Entonces, así como me gustan las historias largas, pues a veces toca entregar estas ideas de contenido en formatos cortos. Aunque a mí no me guste, lo tengo que hacer. Porque para eso me pagan, ¿verdad? Entonces, la buena noticia es que sí se puede. Y mi Zuckerberg aquí está en chinga sonriendo porque está muy feliz. El cabrón nos sigue cobrando la pauta de medios a todo lo que da. Y aquí les voy a mostrar unos ejemplos de marcas que lo han sabido hacer y lo han sabido hacer como unos grandes. Si ya los han visto, muy bonito. A los que no los han visto, espero que les guste. No sé si lo estoy haciendo bien. No sé si lo han visto, no sé si lo han visto. No sé si lo han visto, no sé si lo han visto. Y así es como estos cabroncitos de Bacardín nos pusieron la vara bien alta a todos los creativos del pinche mundo. Porque al final, como vieron en el caso, pues a todos nos caga y seamos honestos. O sea, yo soy publicista y también lo hago. Pues vemos publicidad y lo que queremos es skipearla. Es decir, chido, gracias, quiero ver las historias de mis amigos. Y ellos jugaron precisamente con este recurso, con el recurso de darle skip hacia un lado y hacia el otro. Y lo que hicieron fue convertirnos en DJs a todos. Y entonces ahí estábamos jugando cuando salió la pinche campaña. Entonces, esa es una de las metas que tendríamos que estar buscando y es el primer tip que me gustaría darles. Es como tratar de encontrar un recurso que los haga sentir a ustedes que no son publicistas. Cuando piensen en una idea, no piensen en que son publicistas. Piensen en que son los consumidores. ¿Cómo podría hacer yo que alguien que no es publicista, que le vale madre la publicidad, se ponga a jugar con lo que sea que yo les esté presentando? Y una de las maneras que a mí más me gusta es como gamificar esto. Las plataformas, las redes sociales. ¿Cómo hacemos que la gente se entretenga con lo que sea que yo les esté contando? ¿Va? Les voy a mostrar otros dos casos de una marca que a mí me gusta mucho porque me vuela la cabeza todo lo que hacen. Están muy cabrones. Y más porque es una marca de la que no te esperas. O sea, yo soy fan de incluso llevar marcas de las que la gente no se está esperando creatividad porque creo que son las que la gente como que más se sorprende. Entonces, eso es lo que han hecho desde hace un rato estos cabrones. Yo cabroneo a todo el mundo. Estos señores de Gaico, que es esta marca aseguradora. Y les voy a dejar el primero. Si un día hace otro, ¿cómo? Espérenme. Ténganme paciencia. ¡Gracias por la salida! No puedes evitar este Geico ad porque ya está terminado. Geico, 15 minutos puede ser más de 15% o más en caras. Ya está, ya está. Gracias. 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 Y acá, como vieron, al final era la velocidad a la que va la barrita del segundero de YouTube. Lo van correteando literalmente, pero mientras estoy viendo todo ese cagadero, te estoy diciendo el brief. O sea, literal, esto es, te tiro el brief mientras algo está pasando. Y al final también estamos dando gusto al cliente porque su logo está en toda la pantalla. O sea, no estamos en la esquinita del tamaño más chiquito, Nel. Esa, full pantalla, vámonos. Y, pero, así como mi querido Ted Lasso, I got you. Porque afortunadamente hay marcas que todavía compran historias buenas y largas. Bendito sea Dios. Aunque mi querido Zuckerberg tenga otros datos. Neta, cada vez que digo estas cosas me da miedo que un día amanezca y ya no tenga Facebook. ¿No? O ahora meta, no sé cómo se llama. Pero sí, porque yo soy de, no, y no hay que comprar formatos cortos. Y entonces siempre está Zuckerberg aquí. ¿Qué estás diciendo, estúpida? Pero, afortunadamente les digo que si hay marcas que lo siguen haciendo. Les traje también tres ejemplos de marcas que lo han hecho. A ver si les gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pum, su productismo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo este tuvo todo lo que les dije? Nos enamoraron poquito a poquito con la música. Nos fueron metiendo y luego, pum, vieja, sangrando por todos lados a la chingada. vámonos y luego llega el producto a salvar la historia este es Libris es la marca es la prima de Saba en Londres pero es globalmente la que marca como la pauta de Asia es la prima, es la prima que vive en Europa la cabrona bien pinche adelantada pues así pues así es Fearless en un formato largo te cuenta una historia increíble esta dura por ejemplo un minuto 10 si no mal recuerdo y corrijanme ustedes pero a mi se me fue como en chinga y hasta te quedas con ganas de ver hasta más cosas después les traje un ejemplo de una marca de una campaña que hice yo estando en mi agencia pasada que ya no les vamos a decir en donde estaba pero la hicimos allá es para San Rafael Balance y ahora les cuento porque también luego uno va agarrando mañitas y con todo que es un contenido largo logramos hacer contenidos cortos pero ahorita les cuento la vida te regala un cuerpo maltrátalo incomódalo oblígalo a poder ponlo a temblar enséñale quien manda hazlo trabajar horas extra es más no lo dejes jubilarse jamás para que tu cuerpo te siga dando lo mejor cuídalo bien San Rafael Balance para disfrutar cuidándote y aquí esta campaña me gusta mucho ponerla de ejemplo cuando nos dicen hay que pensar seis segundos para digital Nel yo siempre que me me quieren vender esa idea les digo ah sí a ver enséñame tus métricas papito porque no es cierto específicamente en esta campaña llegaron con el brief necesitamos hacer contenido de seis segundos porque es digital y porque eso nos está pidiendo el cliente y nos rebotaron internamente en la agencia un montón de campañas justo porque no eran digitales no era el formato digital y con mis ex jefes pasados que los quiero y los llevo en mi corazón mi Manolito Sandoval y Ariel Soto justo pensamos en en esta en pues en esta idea y en esta campaña específicamente en donde lo que buscábamos era empoderar a los que nos gusta hacer deporte pero no desde un lado aburrido sino como desde la parte ay pongo a mi a mi a mi cuerpo a prueba este levantando pesas o sea si tenemos cosas de actividades físicas pero también es vivir te cuesta un chingo de trabajo y para pues sacarlo adelante la neta es que no les quiero vender el jamón pero pues si necesitamos si necesitamos la proteína y de comida saludable no entonces este ya metí un gol mis queridos clientes que bonito este pero ah y una de las cosas importantes ven como se me va el pinche pedo que voy a reírse eh lo que hicimos con esta campaña fue justo demostrar todo lo contrario de no son 6 segundos es más dura 50 segundos y la gente afortunadamente y no porque lo hayamos hecho nosotros pero la gente ponía eh comentarios como esto no parece la publicidad de unas carnes frías cosa que me parecía espectacular y me dieron ganas de seguirlo viendo porque pensé que era de Gatorade este no parece que que lo hubieran hecho en México que culeros este y cosas o sea comentarios así muchísimos y tuvimos ahorita ya no me acuerdo como tal de las métricas me las debería aprender de memoria y tatuármelas incluso eh que tuvimos como más de 2 millones de views o sea de que la gente la veía y lo veía porque de verdad si yo si yo no lo hubiera hecho creo que yo lo hubiera visto porque es como entretenido y la historia te va llevando como entre una viñeta y otra a lo mejor si estamos corte y corte pero como que te va llevando entonces lo que les decía de las mañas de las mañas que se va haciendo uno con con los años tengan paciencia las mañas van llegando este en la vida también pero sobre todo en la publicidad lo que hicimos fue justo cortar este contenido en 6 segundos partimos en el 9-16 partimos la pantalla en 2 y arriba poníamos el producto abajo la viñeta y cerrabas con el producto a full y en 6 segundos estabas contando la misma historia pero pero en versión corta que al final es prácticamente lo mismo pero de que se podía hacer y se puede hacer se puede hacer pero siempre a partir de una idea más grande ¿vieron? o sea es como por eso soy fan de las historias largas porque aparte uno tiene más historias que contar ¿no? o sea como que tienes más carnita y te vas emocionando y por último les traigo otra otra campaña que también que también hice yo con mi equipo mi ex equipo pero ahí les va no 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 Así como pones atención a tu zonave en esos momentos, ponle atención y cuídala todos los días con la rutina Saba. Siéntete limpia, cómoda y fresca. Saba, libertad de sentirte cómoda. Esta campaña la sigo poniendo y la seguiré poniendo por los siglos de los siglos. Porque me gusta mucho que una marca de toallas femeninas nos empodere tanto a las mujeres. En el sentido de, ¿cuántas veces no nos han dicho que nosotras no tenemos derecho a tener una vida sexual activa? O a disfrutar, ya cuando la tenemos, disfrutar está mal. Es como, no, espérame papito. Entonces, justo cuando estábamos pensando en esta historia, bueno, en esta campaña, el brief era seguir con lo que nos puso de la vara alta nuestra prima londinense. Les estoy diciendo que van bien pinchis adelantadas. Entonces, pues nosotras no podíamos hablar como tal de la vulva, pero si podíamos reflejar o de dónde nació esta idea, cuando la estábamos peloteando mi querido pato negrín y yo, era, ¿en qué momentos pensamos? O sea, no hay que hacernos las mojigatas, no nada más, no es que yo llegue al súper y hoy vengo pensando en cómo cuidar mi vagina. Pues no, la neta es que no. Pero, ¿qué tal pensamos en ella? ¿Cuándo estamos cogiendo? Ah, ¿verdad? O cuando nos la vamos a depilar para después coger. Ah, ¿verdad? O las que han sido mamás, pues cuando van a parir. Y pues otra que no está tan chida es cuando tienes una infección. Pero de esa no vamos a hablar, no la pusimos ahí porque es fea. Pero todas las demás, pues eran como de, ¿cómo les ponemos en la cabeza a las mujeres y a los hombres que pensamos en nuestra vagina muchas veces? O en nuestra vulva. Muchas veces en el día y en nuestra vida y también ustedes, hombres, no se hagan. ¿No? Porque pues al final era poner como esta parte más realista de la zona B, como le decimos en Equity en Saba. Y entonces, si vieron también en esta, empezamos con ritmo calmadito, primero te muestro la ciudad, todos estamos muy tranquilos. Y luego vemos a alguien cogiendo. Y luego vemos a alguien depilándose. Y luego alguien pariendo. Y luego otra vez cogiendo. De hecho, esta campaña tuvo no tan buenos comentarios, muchos. Estuvo como muy polarizada. O sea, por un lado está tu prima La Progre, que ya viajó tantito y dijo que chingón. Y puso, es la mejor campaña que he visto de mujeres y no sé qué. Y no las estoy inventando y no me estoy echando flores yo. Pero se los juro que había, hay chavitas que la vieron y estaban súper emocionadas de haberlas visto. Pero luego está tu tía la mojigata, la persinada, que es la más puta. Ah, ¿verdad? Es cierto. Pero es la que dice, no, está mal. O sea, había comentarios de, es que yo estaba viendo, estaba haciendo la tarea con mi hijo en YouTube y salió esto. Qué poca Saba, no sé qué. Señor, señora, pues explíquele a su hijo qué es una vagina, qué es una vulva y por qué está publicidad en la calle. Y otro perfil de señoras que se quejaban era de, yo estaba viendo la tele con mi esposo y de pronto salió esto. Ay, no, qué incómodo. Ay, señora, pues cójaselo tantito. O sea, perdón, pero sí. O sea, hay que avanzarle tantito. Porque si no, nos quejamos de que están pasando un montón de cosas en el país. Pero luego vemos este tipo de publicidad y somos los primeros en no mames y por qué ponen orgasmos. Pero si está mal. De hecho, cuando subí esta, es un dato cultural. Cuando subí esta campaña a mi Vimeo, para ponerla en mi búqueda, me la bloquearon. O sea, de que no, este contenido tiene porno. Y yo, ¿qué? Y yo, esto no es porno. Y yo, no, ya tuve que mandar un mail explicando que esto no era porno, que era parte de mi trabajo, que me dedico al porno. Ah, ¿verdad? No, es cierto. Pero, pues, tuve que hacer el disclaimer de, no, amigos, no, esto no es porno. Es una campaña que está haciendo que las mujeres se la crean y que se preocupen por su salud sexual. Desde el lado de la higiene. Pero, pues, por algo se empieza. Entonces, ya voy a dejar de hablar, les prometo. Como mi querido Krusty dice, and now for the exciting conclusion. Que espero que sí sea exciting y que sí sea conclusion. La primera es, enamórate de las ideas grandes, no de los formatos. Piensen primero en una idea que les rompa la cabeza antes de, es que el brief dice que tengo que entregar unos seis segundos. O sea, sí, lo tienen que pensar y lo tienen que entregar. Pero piensen, voy, voy. ¿En qué estaba? Ah, sí, seis segundos. Pero piensen en una idea grande. O sea, y vamos a volver otra vez a la analogía del principio. Siempre que tengan la oportunidad de besar largo y tendido, besen largo y tendido. No vayan de, te voy conociendo, vámonos, ahí te va todo el pedo. Aguántenme, ya me echaste el producto y todavía, y no estoy hablando de publicidad. Este, entonces, pues cuando tengan chance, hay veces que uno necesita el rapidín. Sí, amigas, a veces sí, porque tengo una junta en seis minutos, vámonos, ¿no? Pues sí, a veces se necesita. O, mi amor, me tengo que ir, nos vemos al rato. Bueno, pero ven, ya nos agarraron las ganas en el avión, chingue su madre, ¿no? Este, no estoy diciendo que no, es necesario, como son necesarios los seis segundos en la publicidad. Pero siempre que tengan oportunidad, piensen en formatos largos. En comerciales, no en otras cosas. Cochinas. La segunda conclusión que me gustaría dejarles es, siempre empuja la idea que te haga sentir algo en la panza cuando la pensaste. Esta, creo que es el mejor consejo que alguien me dio cuando yo recién iba empezando mi carrera. Siempre hay un algo, y otra vez mi pole no me dejará mentir. Siempre hay un algo cuando estamos peloteando, que cuando una idea está chida, se siente aquí. O sea, se siente en cómo se la cuentas a tu dupla, la dupla la hace más grande, se la vas, se la vendes al jefe, al jefe, al cliente, del cliente a global. Y todo el mundo se enamora de la chingada idea cuando viene de aquí. Pero ojo, aquí sí tenemos que tener como mucho cuidado de no caer en el ego del publicista. Porque si algo tenemos, es un chingo de ego, amigos, la verdad. Y entonces, todo lo que se me ocurre es padrísimo. No, papito, pues, ¿quién eres? ¿David Droga o qué? O sea, no. Hay que también tener como la humildad de decir, ay, güey, o sea, sí está chido, pero yo creo que se me puede ocurrir algo mejor. Siempre hay un dicho que no me acuerdo quién dijo, pero está bien padre, que es la mejor idea siempre es la siguiente. O sea, nunca te cases con la que se te ocurrió ayer, que puta, es increíble, va a ganar 57 pinches premios en el mundo. Seguramente mañana se te va a ocurrir algo mejor. Eso es una ley de publicista y de vida. O sea, siempre viene algo mejor. Y la tercera es, el brief está hecho para romperse. Como ya les dije, si esta plática se ha tratado de algo, es sálganse del brief. Pero de forma inteligente. O sea, repito, nos pidieron el pinche entregable de seis segundos, se los vamos a dar. Pero también piensen en cómo darle la vuelta hasta el de cuentas, hasta el de planning, que te hizo una estrategia muy preciosa, llena de data y de chingos de información que te vale, pito. ¿No es cierto? Amigos de planning, sí los queremos. No, pero hay que darle la vuelta a cómo hacemos que los demás se enamoren de nuestra idea. Ojo, vamos a tener que presentar los seis segundos, siempre. Pero lleguemos, a nadie le va a hacer daño pensar una idea grande. Ni se les van a acabar las ideas de que se quedan peloteando dos horas más. Ni se les va a acabar la vida, ni se les va a acabar el sueño. Se los prometo. Tenemos un chingo de vida. Pásensela pensando, está más chido. Y último, y este es el más importante para mí. Besa largo y besa lento. Ustedes y sus chicas, chicos, chiques, me lo van a agradecer. Porque no hay cosa más chingona en la vida que un pinche beso largo de esos que quieres que te duren toda la noche. ¿A poco no? Entonces, esa es mi última conclusión. No se les olvide. Siempre besen largo y lento. Y no me quiero ir sin dejarles esta última frase, que creo que engloba mucho de quién soy. Para los que no me conocen, eso soy yo. Diviértete pensando, besando y viviendo. Porque no hay cosa más chingona que pensar. No hay cosa más chingona que besar a alguien que amas con todo tu corazón. Y no hay... Ah, hasta quise chillar, ¿vieron? Y no hay cosa más chingona que vivir. Y nada, soy Adrià Jauregui. Ese es mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram. Y ya, se acabó. ¿Qué sigue? ¿Ay, yo qué sigue? Oli. Ah, yo te presto este. No te apures. Allá estoy, ya estoy. Es que es una cosa, no sé. Cariño, qué gusto. Muchas gracias. Y además, guapísima, trendy, increíble, increíble. Mira, para que te hagan mejores fotos, te encargo aquí en el centro, ahí, divina. Fuerte aplauso. Y mientras el aplauso llega, entra la sorpresa. Te vamos a dar tu reconocimiento con tu cara, tu caricatura y tu camiseta. Te agradecemos muchísimo. ¿Qué agarro primero? Ay, yo qué agarro primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la camiseta. Aunque me dijeron todo el mundo, no te pareces, güey. Perdón, yo no me dibujé. Tú gózate. La envidia de que ellos no tienen una caricatura. Ay, no, es que la gente no puede. Está muy padre, gracias. No, mi amor, muchas gracias. Gracias. Ahí está tu reconocimiento. A nombre de la Universidad de la Comunicación. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Y ahora te vamos a pedir que vayas a backstage, porque ahí te van a hacer una entrevista. Ah, ok. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Deja ahí el micrófono, si quieres. Gracias. Ok. Bueno, y ahora, y ahora, nada, yo quiero agradecerle a la gente en casa que se quedó con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ahora viene un momento muy especial, porque es momento que les alumnes que organizaron todo este numerito maravilloso de dos días, pasen y reciban el agradecimiento y su momento hermoso de gloria. Pasen, por favor. Ay, pero más ganadores. A ver, háganse así para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para que quepan todos. Muy bien, muy bien. Porque esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, en este momento yo me voy, porque es momento de reconocimiento a quien reconocimiento merece. Chiques, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos, a todas, a todes. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos, a ustedes, a los alumnes, a los ponentes, a todos por estar aquí, venir a acompañarnos. La importancia de estos congresos o lo que organiza la universidad es para nosotros, nosotres. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y gracias por estar aquí con nosotros. A ver, un segundito. Los queremos invitar también a que se sumen a estos proyectos, porque como ya lo dije, son por y para nosotros. Y al final quiero decirles, ah, aquí viene lo bueno. Le tengo que decir quién fue mi favorito, y no es por nada, pero Adrián. Súper top. Y Berito, que ayer vino, estuvo con nosotros, estuvo increíble. Y, bueno, por último, gracias otra vez por estar aquí, por acompañarnos. Y listo. Eso. Pues yo soy Dani Brigada. ¿Cómo están todes? Espero que estén súper bien. Hicimos todo esto, este equipo, con mucho amor. Para todes, para los alumnes, para los ponentes, para todo. Pues lo hicimos con mucho amor. La importancia yo creo que de este tipo de eventos es justo que nos empezamos a foguear y empezamos a ver un poco más de la industria y de qué queremos ser, cómo nos proyectamos y de qué somos parte. Y creo que eso es súper importante de este tipo de eventos. Creo que todos lo han hecho increíble. También gracias a todo el equipo que nos ayuda a grabar. O sea, están cañones, de verdad, siempre. Mi experiencia como parte de este congreso fue genial. Había aprendido muchísimas cosas. También tengo que agradecerle a Ari Salomón, coordinadora de publicidad y también directora de RP, por todas las oportunidades que nos dan. Y en general la universidad. También súmense, como dijo esta Sara, súmense a los proyectos. Entrenle, no tengan miedo, experimentemos juntos, trabajemos juntos, hay muchos perfiles y creo que todos nos podemos complementar muchísimo. Y pues, por último, yo creo que está difícil elegir un ponente. No me dejaron mentir los que estuvieron en el evento de inicio a fin. Me encantó Pepe Becker, me encantó. Tiene una visión social muy importante que creo que en la publicidad es relevantísimo y en la sociedad, aportar. Y también me encantó Adria. Me encantó, me fascinó. Me encanta tu forma de proyectar tu trabajo y tu persona, tu personal branding. Increíble. Y pues nada, eso. Muchas gracias y pues escuchamos a nuestros compañeros. Hola, bueno, de nuevo agradecerle a todos los que nos acompañaron en este evento que justamente a mí me parece muy importante que es un evento hecho por y para gente de la universidad y eso creo que no tiene valor ni precio. El que nos acompañen y el que se sigan como juntando este tipo de eventos para que todos estemos bien, bien informados de, en este caso, qué empresa, con qué empresa puedo vincularme mejor, qué valores me representan y simplemente agradecerle a mi equipo. Este equipo ha sido muy, 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 muy importante para mí. Me han destapado un chorro de habilidades y también me han dejado que yo vaya descubriendo nuevas. Entonces, se los agradezco muchísimo. Y pues sí, sigan estando con nosotros, participen, métanse y aquí todos nos vamos a estar apoyando siempre. Muchas gracias. Bueno, yo soy Bárbara y igual muchísimas gracias por haber venido, por haber escuchado y participado en estas pláticas. Le quiero agradecer a Ari y a Salvador que sin ellos no hubiera sido esto todo posible. Y pues igual los invito a que se metan a Pulses de México porque está buenísimo el equipo y todo esto que se está logrando. Y este, bueno, mi favorito igual fue Pepe Becker. La verdad es que estuvo increíble su plática. Y pues nada, muchísimas gracias por todo. Hola a todos. Yo soy Jimena. Bueno, yo hablaré un poco más desde mi experiencia porque entré muy cerca del Congreso, entonces no tuve como tanta planeación, pero aquí estoy. No, pues muchísimas gracias a Ari por darnos la oportunidad de hacer esto. A Salvador, a todo el equipo de producción, a Johnny, a todos los ponentes, estuvieron increíbles. Creo que todos dieron algo que aprender y nos ubicaron más en lo que queremos enfocarnos, ¿no? Como nos abrieron la perspectiva de pues todo lo que hay dentro de la publicidad. Y sí, o sea, hubieron pláticas increíbles, Pepe Becker, Adria, estuvo increíble, en verdad. Vero y pues nada, muchísimas gracias. Entren a los congresos, digo, a las actividades. Y pues, gracias. Gracias. Pues yo, al igual que Jimena, tiene muy poco tiempo que entré, pero aparte de este congreso no solamente nos sirve para hacia dónde nos dirigimos, también te sirve para que nos conozcamos entre nosotros y eso es algo que siempre voy a agradecer. Creo que he llegado a conocer, aunque sea un poco más, a cada uno de los miembros de este equipo y pues les agradezco a todos. Bueno, hola, yo soy Mariana del Río y pues también estoy aquí de parte del equipo. Y creo que estos proyectos son muy importantes ya que pues tenemos que empezar a conocer a la gente que está en la industria, ¿no? En la industria en la que vamos a trabajar. Entonces, pues yo sé que fue un poco difícil conocerlos porque pues todavía estamos en medio de una pandemia y pues poco a poco regresamos más a la normalidad. Y estuvo muy padre hacer un primer evento presencial como bien después del Working Week, claro que sí. Pero pues ojalá esto se siga retomando año con año, semestre con semestre, para que podamos estar en contacto con estas grandes personas de la publicidad. Y pues mi ponencia favorita, yo la verdad estaba muy emocionada por un ponente en particular, que muchas personas saben quién es, pero realmente me sorprendieron dos ponencias que curiosamente fueron de las mujeres. Hola, yo soy Jorge y pues para empezar quisiera agradecer a la comunidad de la UCE por… Estoy nervioso, perdón. Pues por darnos estas oportunidades tan grandes de crecimiento y de conocer nuestro… en el medio en el que nos vamos a desenvolver a futuro. La verdad, yo no puedo… no podría escoger un ponente favorito porque creo que todas las ponencias nos aportaron algo a cada uno y muy diferentes todas y todas me gustaron mucho. Y listo. Gracias. Ay, el último. Ok. Pues yo también soy Jorge, Jorge Cedeño, para quien no me conozca. Yo tuve el gusto de entrar a este gran proyecto desde el inicio. Ari me invitó y he estado desde el inicio de este gran proyecto. Se ha tardado, pero ha salido excelente. Primero que nada, pues bueno, ya mis compañeros dijeron muchas cosas, muchos agradecimientos, pero creo que nunca va a ser suficiente agradecer para el equipo de AIMA, para el equipo de cine, para la universidad, para Ari y sobre todo la carrera de publicidad. Está muy padre esto, creo que es algo bastante importante y que diferenciar la universidad de la comunicación de otras. El hecho de que se preocupen y se ocupen de los alumnos, no tan solo de que se introduzcan en el medio, sino que también se relacionen, conozcan, entre otras cosas. Me parece que ese es un plus muy cabrón por parte de la universidad. Y pues, ¿qué más les digo? Estoy encantado de este proyecto, de mi equipo, de cómo salió, de los ponentes. Y pues métanse a todo lo que se pueda de sus carreras, métanse, con ganas. Y pues para despedirnos, como no, la organizadora y nuestra querida coordinadora, no puede faltar, claro. Pues muchas gracias, la verdad es que todas sus palabras, yo soy muy llorona, me encanta, me encanta que estén contentos, porque la finalidad de todo lo que se va a hacer en la carrera de publicidad, yo a cargo como la coordinadora, es que ustedes aprendan. Mi objetivo es que ustedes aprendan, conozcan, crezcan y salgan preparados muy chingones. Perdón, perdón, perdón. Pero no, sí, me da mucha emoción, la verdad. La verdad es que soy muy sentimental y formar un equipo de estas personas que son maravillosas. Los vi hacer cada cosa y la verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta de agradecer a todos los ponentes. Este es el primer congreso de muchos, espero que se involucren y muchas gracias. Nos vemos en el próximo congreso. ¡Ay, ya despedimos el live! Muchas gracias a todos. ¡Bye! ¡Ay, no quiero! ¡Qué bonito! ¡Ay, ya despedimos! Gracias por ver el video.